Muchas gracias compañeros en estudios, me acompaña Dolores Valenzuela, ambientalista. Están preocupados muchos ambientalistas de Honduras, sobre todo los que viven en la capital. Se ha creado una campaña de odio en redes sociales donde se les ve afectados. Dolores, ¿ustedes sienten temor que les pase algo debido a esta campaña? Definitivamente que sí, por eso hemos acudido al Ministerio Público a interponer esta denuncia porque ya son tres videos los que nos han mandado, donde hacen una campaña de odio, nos ponen a nosotros como terroristas, como desestabilizadores, como los que estamos alterando la paz en Honduras, como los dañinos y los de la montaña, los que quieren destruir la montaña como héroes, como grandes personajes. Entonces aquí en Honduras todo es al revés, los que estamos protegiendo el bosque y el agua somos los malos. ¿A usted se le relaciona con Manuel Zelaya Rosal en uno de los videos diciendo de que usted es parte de los proyectos de Manuel Zelaya? Totalmente falso, ¿sabe por qué? Porque yo soy anti-mel. Él lo sabe y lo sabe todo el mundo. Yo soy anti-mel por una agencia de razón, porque yo investigué en años cuando yo laboraba en medios y la familia Zelaya Rosal en tenía 18 aserraderos en Olancho. Y entonces yo no puedo ser con él porque yo soy ecologista y no puedo ir con un agente depredadora. Entonces desde allí andan perdidos, queriéndome relacionar, porque yo no pertenezco a ningún movimiento político, a ningún partido político. Soy simpatizante, sí lo digo, del Partido de Innovación y Unidad. Y milité en un tiempo, ahora me he retirado y sigo simpatizando y votando por ellos. Por el PINU, por nadie más. Ahora, ¿qué medidas van a tomar aparte de interponer la denuncia en el Ministerio Público? Bueno, nosotros ya tenemos un proceso de seguimiento en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en la Secretaría de Derechos Humanos, y ellos después de que interporgamos la denuncia acá, van a tomar copia para seguir, la verdad, en el CONADE. Pero vamos a ir a instancias internacionales ya, porque tememos por nuestra vida a todo el grupo. Al compañero Christopher Castillo lo pusieron como lo peor, ya el último video y a Oceno, ustedes lo tienen, la prensa lo tiene, nosotros los mandamos. Y ahí ya usan obscenidades, ya es una campaña de odio. Y ojo, ojo, el odio es peligroso. Están promoviendo odio contra nosotros. Y en los partidos, principalmente en el que está de turno, hay gente que es muy fanática, muy obcecada, ¿verdad? Y ven a los políticos como grandes ídolos, como grandes, como que se fueran Dios y nos puede pasar algo, nos pueden hacer algo. Pero desde ahora responsabilizamos a los promotores de ese proyecto. Al alcalde, que en el primer video, la mujer no es nada inteligente. Dice, ustedes lo que quieren es joder a Tito, dice, arruinarle la carrera política. Y nosotros se lo vamos a mandar a los medios también. Entonces, no es nada inteligente porque ahí prácticamente está diciendo que es gente de él, ¿me entiende? Muchas gracias. Bueno, estas denuncias se hacen debido al temor que ha existido. Recordemos que en el pasado, Honduras también ha sufrido la pérdida de muchos ambientalistas que han sido asesinados y todavía se mantienen estos asesinatos en la impunidad. Compañeros, retorno con ustedes a Estudios Principales.